Una chica de Jamaica que estudiaba en la Universidad de Hartford en Connecticut denunció que su compañera de cuarto, que es Blanca, se dedicó a atormentarla por más de un mes para que ella se fuera del cuarto. Ella se enteró por medio de amistades que la chica había hecho cuanta asquerosidad posible y lo denunció en su página de Facebook, que esa es la víctima, mostrando las cosas que pasaron, mostrando que la chica, la otra, la roommate, frotó tampones usados en su mochila, escupió en el aceite que usaba para el pelo y se metía el cepillo de dientes de la víctima que ven aquí en el trasero. Y todo esto lo documentó en Instagram, jactándose y expresando su disgusto por su compañera jamaiquina, por ser de la raza negra. Después de ver esto, la chica entendió por qué se enfermaba tanto de la garganta. La presunta agresora fue arrestada y enfrenta cargos criminales. Llega un momento que ya esto ya se salió de las manos porque el hecho de que yo no quiera hablar de mi hijo no es por protegerme yo, sino por...